Hoy voy a hablar sobre 30 días en bici, es una iniciativa de España que conocí en el año 2007 por la revista de la red interior. Este año voy a renovar mi iniciativa, ya que cada vez que manejo bicicleta por 30 días, y siento que ayudo a concientizar a mis amigos, a mis vecinos y a gente que no conozco, para que así poco a poco podamos combatir el cambio climático. Bueno, inscríbanse en el compromiso de la iniciativa 30 días en bici, chicos, con la revista de la naturaleza interior. Gracias, hasta luego.